Nombramiento, solo autonombramiento que ya pululan desde la semana pasada en toda la geografía, donde muchos se nombran, otros tratan de ponerse en la lista. Se autonombra, ¿verdad? Se autonombra. Claro, porque hay muchos que comienzan a arraigar una bola por ahí, pero yo me río de esa corriente, porque los funcionarios del pasado... Tú estás río de janeiro. Sí, sí, río de janeiro, porque se pasaron ocho años con funcionarios que no le hacían gala a sus funciones, y se pasaron ocho años. Yo nunca vi una corriente en el Facebook. ¿Qué considera que debe ser sustituido? Fulano por fulano. Yo nunca vi eso. Ahora todo el mundo se está nombrando vía Facebook. ¿Qué usted cree fulano a la Procuraduría? ¿Qué usted cree a fulano? Yo creo que siempre el clamor del pueblo quieren a X personas para que sean ministros, lo dirijan en alguna cartera. Pero hay que pensar que el presidente tiene en sus manos la evaluación para hacer eso, ¿verdad? Dando serio de presidente, queremos felicitar de manera muy especial al presidente electo dominicano, Luis Abinader Corona, Luis Rodolfo Abinader Corona, quien en el día de ayer cumplió 53 años. Presidente joven, presidente joven. Felicidades para el señor presidente electo de todos los dominicanos. Así que, señores, yo creo que le doy un consejo. A todo el que lo anuncia, no lo nombran. Haga mejor su movimiento callado, porque hay algunas personas... Recuerden que los nombramientos son... Primero, hay una cosa que es la cercanía que usted tiene con el presidente. A veces mucha gente hace su trabajo político y al fin y al cabo no encaja en el sitio que quiere que lo nombren. Lo primero que hay que decir es que son muchos para pocos. Son pocos jueces y muchos candidatos. O sea que ojalá que el presidente y la nueva autoridad sepan manejar esa parte para no entrar al fichero. 20 años, ¿entiendes? 20 años, sí. Ojalá del poder no es fácil. Pero ya creo que la ley ha eliminado esos asuntos de que el secretario sin cartera, su secretario, su secretario del subsecretario... Porque como se llenan las vacantes de esos compañeros... Eso existe como... ¿Todavía? Ah, bueno, es un problema, es un cáncer. Ya no hay ayudantes civiles del presidente. No, no, es un cáncer que acompaña a casi todos los gobiernos y es el secretario del secretario del secretario del secretario del subsecretario. O sea que hay miles de puestos con un solo puesto. Y eso es un gasto que es la que agulta la nómina de cada año el informe que da el Banco Central de que hay que bajar la nómina pública. Pero no es la nómina pública de los pobretones que ganan 7 mil y 15 mil pesos. Eso no modifica la nómina, no. No, son los secretarios, los subsecretarios, subsecretarios que el sueldo sobrepasa los 150 mil pesos y los 300 mil pesos más las búsquedas. O sea, es como dice Víctor, hay pocos puestos y demasiados aspirantes. Y yo creo que el presidente electo debe de buscar, no el amigo, tiene que buscar el que esté mejor preparado en cada puesto. Porque lo que él va a recibir no es una papita suave. Va a recibir un país con casi un año sin producción, un país con casi un año de pandemia, un país que está golpeado por sus instituciones porque eso lo demuestra las elecciones. Si el país hubiese estado en bombos y platillos y en lo más encumbrado de la economía dominicana, él no gana. Si el dominicano hubiese tenido la visión de que estos ocho años fueron buenos gobiernos y que estamos incumbrados en una economía pujante, con la llegada de esos beneficios, esa microeconomía moviéndose, que la macro ya soltó algo. Porque tenemos 20 años desde que yo oí esa palabra macroeconomía con Leonel Fernández, su primer gobierno. Tenemos 30 años en esta vaina y tú no ves que la macro borone a la micro abajo. Entonces, el simple hecho de él ganar las elecciones le dice a él que la situación económica no está bien. Que la percepción que tiene el pueblo dominicano es que el país no está bien y por eso cambió. Por eso cambió, porque sintió que las instituciones estaban mal, sintió que no avanzaba, sintió que la economía tampoco le llegaba al pueblo dominicano, sintió que los funcionarios que estaban no hacían sus funciones y por lo tanto, eso es lo que... Él no ganó por ser bonito y por ser buen mozo, hijo de Abinader. No, 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 no. Ni porque tenía una herencia política y porque el PRM tenía la gente suficiente para ganar una elección. No, no, no. Quien votó fue el pueblo porque se dio cuenta que lo que estaba, estaba mal. Entonces, si estaba mal, usted va a recibir algo mal. O sea, usted tiene que nombrar gente que vayan a hacer los cambios necesarios, y que sean representantes y que puedan resolver esos problemas. Porque el horno no está para galletitas ni la harina para bollo. Así es. Mira, en serio, mi comentario, yo quiero hacerlo siguiendo con la situación en el país y me voy al plano local con respecto a la situación del COVID-19 aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros como medio, como contacto diario, como empresa, como grupo Telenor, estamos llamados a cumplir con nuestro rol de seguir orientando, informando la población, verdad, sobre todo haciéndolo con la mejor intención, como lo hemos hecho siempre, como grupo Telenor y como contacto diario. Entonces, me quiero referir con respecto a la situación del COVID-19 en San Francisco de Macorís y he visto hasta ciertos puntos negligencia por parte de las autoridades que tienen ligada al sector de salud en este municipio o aquí en la provincia de Aguas. ¿En qué sentido? Miren, se dice, y así ha pasado en Santiago, o no se dice, está pasando en Santiago y en San Francisco, que faltan cámaras para llevar a un paciente positivo de COVID-19. Y en el caso, por ejemplo, de San Francisco de Macorís, que gracias a Dios, tal vez no estamos llegando a esa situación, pero sí es que hay muchos contagiados. Me refiero a los pocos solidarios, a la poca disposición que ha tenido el sector salud. Y voy a decir por qué estoy diciendo esto, a veces voy un poquito, en verdad, hasta agresivo. Le voy a poner este ejemplo. En San Francisco de Macorís, en el Romero y amigos televidentes, tenemos alrededor de 10 centros médicos privados en San Francisco de Macorís. Entonces, son 10. De esos 10 centros médicos, aproximadamente 10 centros médicos privados en San Francisco de Macorís, hemos contado de manera abierta en medio de esta pandemia, aquí en San Francisco de Macorís, con los siguientes centros médicos. El Centro Médico Materno-Infantil del Nordeste. El Centro Médico Siglo XXI. Está INEME. Y también ha estado recibiendo pacientes del COVID-19 en el Centro Médico Nacional. Son esos cuatro centros privados en San Francisco de Macorís, en toda esta zona, que han realmente, entiendo, que han hecho lo que tienen que hacer como centro médico privado. Ahora bien, mi pregunta es, y voy a admitirlo en ese sentido, tal vez soy un neófito, pero la Constitución, la ley, obliga a esos centros médicos privados a no cerrar la puerta, abrir la puerta ante una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Entonces, esto es algo que no ha oído a nadie haciéndose eco de esta situación. Aquí hay muchos centros médicos privados. Muchos no. Seis, si tenemos diez, hay seis, que no han dicho ni esta boca es mía, ni se han identificado con esta situación, cuando son responsables de identificarse, de ser solidarios, porque eso es parte, son parte del sistema de salud. Entonces, yo entiendo que las autoridades han sido pocas dirigentes en ese sentido, porque en una situación de pandemia, como está muy bien, ustedes cerrarán las puertas al enfermo del COVID-19. Yo creo que eso no es humano, eso es no ser humano. Entonces, yo creo que eso es responsabilidad directa de las autoridades de salud pública. Entiendo, hago la observación, si la Constitución o las leyes lo avalan para eso, que entiendo que debe ser así, porque no debe haber color, ni raza, ni rico, ni pobre, para usted recibir en un centro médico un paciente que llegue a enfermo, de lo que sea, en este caso, del COVID-19, que es lo que está padeciendo en el mundo entero. ¿Hay necesidad de cama? Oh, y los otros seis centros médicos privados que tenemos en San Francisco de Bascolito, ¿dónde están las camas? Y me refiero también al mismo hospital San Vicente de Paul. Al mismo hospital San Vicente de Paul. ¿Por qué? Y yéndome del hospital San Vicente de Paul, aquí la mayor parte de centros públicos, de hospitales de la República Dominicana, está en construcción, está en remodelación, pero hay centros de eso que están en una remodelación total. Y hay otros que no, que son parciales. Lo que quiero decir con esto es que esos hospitales públicos, que están siendo sometidos a una remodelación parcial, pudieron, pudieron rehabilitarse de nuevo momentáneamente, o sea, invertir, rehabilitarse de nuevo para que hayan camas disponibles para enfrentar esta situación. Y ojalá, ojalá que no tengan que usarse. Pero entiendo que fue una medida que debió tomar, o que debieron tomar nuestras autoridades. Hay hospitales que se están, reitero, se están remodelando una parte. Entonces, si no hay necesidad en este momento de población donde estamos viviendo, ¿por qué no volver de nuevo a acondicionarlo para dar servicio en medio de esta situación? Eso en cuanto a los hospitales públicos. En cuanto a los centros médicos privados de aquí, de San Francisco, de Macorín, ya mencioné los cuatro, que de manera, gracias a Dios que así fue. Porque imagínese usted, que esos cuatro centros médicos que he mencionado, hubiesen tomado la misma actitud que han tomado los otros seis o siete que quedan aquí en Macorín. ¿Qué hubiese sido en las calles de San Francisco de Macorín estuvieran los pacientes enfermos de COVID-19? Una pandemia que afecta al mundo, que nadie es responsable. Y nadie está tan blindado que no puede ser tocado. Si no muestra de eso, mire por dónde comenzó. ¿Quiénes fueron los primeros impactados, los primeros contagiados? Los primeros muertos. ¿Me entiendes? Fíjate hoy, como sale el fin de semana, contagiados, los procuradores de la República, comunicadores. O sea, aquí no hay élite para que este COVID-19. Entonces, ¿cuál es la necesidad para que, sobre todo el sector salud, no se identifique de manera de 100% con esta situación? Yo creo que eso es responsabilidad directa de nuestras autoridades de salud pública. Hice este comentario y tengo un compañero que es médico, y creo que debí ser yo así mismo, como lo estoy haciendo a Sergio, porque tal vez, si lo hace Sergio, puede decirse, no, lo que pasa es que Sergio pertenece a uno de los centros médicos privados de aquí de San Francisco, que desde el primer día está identificado con esta situación, han sido solidarios. Entonces, tal vez se podría haber manejado, ¿verdad? El comentario, por eso lo estoy haciendo yo, ese comentario. Entiendo que las autoridades de salud pública deben ser más enérgicos en esa situación, y los centros médicos que no se han identificado deben hacerlo ya. ¿Saben por qué? Porque es muy bueno.